Más cerca, por más de la cara, por más de la cara, por más de la situación peligrosa. No llegan a la barita, por eso, más cerca vos. Dale, dale, ponete que te quiero disparar. Eh, te deseaste, dale. Ya me estás disparando, brujo. Eh, venimos para acá. Mándame acá. Fue atrás de la cajita. Ahí se le ve el lomo. Ya se terminó, brujo. No, se terminó el coche. Ay, boludo. El aire se terminó, brujo. Eh, ¿por qué me entró? No sé. El aire se terminó el lomo. ¿Cómo no se fue por el hombro, viste? ¿Te dijo marca? Sí. ¿Te dijo marca? No, no le hizo nada. No, no le hizo nada. ¿Cómo no se le fue por el hombro?